En 1971, la entonces princesa Sofía visitó la ciudad sanitaria La Fe y presidió la inauguración de la Escuela de Enfermería. 40 años después, Su Majestad, la Reina Sofía, ha visitado el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, en el que la Generalitat ha invertido más de 383 millones de euros y que comenzó a recibir sus primeros pacientes en noviembre del pasado año, con el objetivo de convertirlo en uno de los mejores centros sanitarios europeos. En su recorrido, Doña Sofía ha estado acompañada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Tras destapar una placa conmemorativa de su visita, ha mantenido una reunión en la que se ha hecho una foto con las mismas enfermeras que se fotografiaron con ella hace 40 años. También ha visitado el área de radiología intervencionista del centro y se ha dirigido a la ciberaula donde la esperaban los niños ingresados en el hospital y que reciben clases para no perder su curso escolar. Posteriormente, la Reina se ha dirigido a la Lonja de Valencia. Allí ha entregado los premios Rechaume I a Óscar Marín, Premio Investigación Básica, a Carlos Simón, Investigación Médica, a Daniel Peña por Economía, a Sixto Malato, Protección del Medio Ambiente, a María José Alonso, Nuevas Tecnologías, y a José Javier Chamorro, Premio Emprendedor. A la entrega de estos prestigiosos galardones, también ha asistido una amplia representación de la sociedad valenciana, entre los que destacaban el presidente ejecutivo de estos premios, el profesor Santiago Grisolía, el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Rafael Aznar, y las principales autoridades de la comunidad. Tras la entrega, el presidente se ha dirigido a los asistentes, destacando la apuesta del Consejo y por la Investigación como motor de desarrollo. Desde aquí, invito a jóvenes, investigadores, emprendedores y empresarios, representantes del talento y del riesgo, a sacar el máximo provecho de todos los recursos que les ofrece la Comunidad Valenciana. Las regiones europeas más avanzadas y que cuentan con mayor riqueza y bienestar, son las que apuestan por la investigación como motor de desarrollo. Y ese es el compromiso de la generalidad. En momentos como el actual, en que los recursos económicos son aún más limitados, las comunidades autónomas no podemos dispersar nuestros esfuerzos en esta materia. Hoy es imprescindible una política de Estado que refuerce la coordinación científica en España, en igualdad de condiciones para todas las comunidades y que optimice cada euro que destinamos a la ciencia y a la innovación. Este año se cumplen 23 ediciones de los premios dedicados a la promoción de la ciencia y la investigación en España. Sus seis galardones, de 100.000 euros cada uno, lo convierten en uno de los mejores remunerados del país.